¡A seguir con los ritmos de Super Trolleros de Hachas! ¡Hom y Plata! ¡Aneca los Mineros de Bolivia! ¡Trabajando día y noche! ¡Junta y Combo! ¡El Progreso del País! ¡Gosa, goza! ¡Esas parejitas! ¡Qué bonito que se ve! ¡Qué bonito que se ve! ¡Así me gusta! ¡Los Mineros de Bolivia! ¡Todo siempre no riflas! ¡Los Mineros de Bolivia! ¡Todo siempre no riflas! ¡El Centro Cultural Bolivia! ¡Golata! ¡Presenta a dos dineritos! Señor David Barrea Una pregunta Que los fileros me lo digan No tienen la verdad No van a irme No van a irme No van a irme ¡Tillero soy! Así pasando la vida voy Todo por mi patria querida Destinado estoy A subirle en gratitud Iré muy lejos de aquí Es Álvaro Olivares, el licenciado Tárquil Alcimier y Gutiérrez Es a Rocío Jurado y María González Delegados a Luchero Paco Alfredo Tárquil Con la parroquia San Agustín de Viacha ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a encontrar en el Santo Cielo! ¿Qué le vamos a hacer? Son días, días de sol, amor Noches de tragedia Desesperanza, desilusión Se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy Porque minero soy Minero que por mi patria doy Toda mi existencia Hacen la vida Debo sufrir a mi gratitud Mi gran tragedia terminada Muy lejos de aquí Destinado a vivir estoy Hoy en el Santo Cielo Por eso a Dios le pido morir Como buen minero Más en la vida Más en la vida debo sufrir a mi gratitud Mi gran tragedia Mi gran tragedia terminada Muy lejos de aquí Que destinado a vivir estoy En el Santo Cielo Por eso a Dios le pido morir Como buen minero